Nosotros cuando recibimos la noticia, al ratito nomás, la comunicación de gobierno que nos explicaba que la decisión tomada era para minimizar la circulación en la ciudad en esos horarios de 6 a 8, nosotros consideramos que tendríamos que ser consultados para la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con las decisiones comerciales. Estamos en total apoyo de todas las decisiones que tome el gobierno, el municipio, para poder enfrentar este COVID que llegó y que nos está golpeando de esta manera, más en la ciudad de Río Grande que aquí, en este momento, pero que en un principio fue totalmente inverso. Pero consideramos que en esa mesa de negociación donde todos dan sus experiencias y donde cada uno informa para que después el Ejecutivo tome las decisiones correspondientes, falta una patita y esa patita es la parte comercial. Nosotros no es que seamos súper expertos, pero al poner la llave todas las mañanas sabemos también cómo se mueve el comercio y cómo podemos manejarnos. No creemos ser parte del problema, nosotros creemos que somos parte de la solución, creo que el gobierno tiene que tomarnos como ese aliado estratégico de formación ciudadana. En todos nuestros comercios está, en todos los comercios de la ciudad, el uso específico del barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, cada vez que ingresan, esas, no alfombras ya, sino esos trapos de piso, pero con la lavandina para que desinfecten sus zapatos. Me parece que es allí donde se tienen que sumar, donde nosotros nos podemos sumar ayudando, recordándole a la población permanentemente qué es lo que hay que hacer para tener esta ciudad saludable, que es la ciudad que nosotros necesitamos. No nos podemos permitir que la parte de salud, que es tan importante, también enferme a nuestros comercios, cuando podemos convivir, trabajar, movernos responsablemente en una ciudad.